¿Qué es lo más sexy que tiene? Es para un amigo. No tiene ni idea lo que se le viene. Esto es esposalmente. Amores míos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tom, para los que todavía no me conocen. Amores, hoy voy a hacer un video que quería hacer hace rato. Un video muy divertido. Y es que hoy voy a tener una víctima esposada a mí durante 24 horas. ¿Y adivinen a quién he escogido? A nada más y a nada menos que... ¡A El Mindo! Mi queridísimo El Mindo, no tiene ni idea lo que se le viene. Lo voy a esposar durante 24 horas. Y le voy a decir que me acompañe a hacer esos típicos planes de mujer que un hombre odiaría hacer. Vamos a ver si se le mide. Él no tiene ni idea que lo voy a esposar. Pero hay que llamarlo. Vamos a ver dónde está para ir a recogerlo. Hola. Mindy. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿qué más? Bien, bien, ¿qué ha hecho? ¿Qué haces? ¿Estás dormido? Un poquito, un poquito, pero bien. Pero bien. Por la vez que no dijimos, es que estoy por acá, no tengo mucho que hacer. Entonces quería preguntarte si tenías plan y nos veíamos. No sé, ya, si quieres ya, te caigo, te recojo. ¿Qué dices? ¿Sí? Como sabes que ya aquí en Bogotá vamos a ir a visitante. No, ya vamos a pasear. Yo hoy hay un perrito aquí, ya se da cuenta. ¡De una! Bebé, entonces, ¿dónde te caigo? Yo estoy en la 95 con 14. Listo, bebé. Entonces, ya voy por ti, ¿te parece? Ah, bueno, bueno, entonces déjame que 15 minutitos me doy un pan y ya, quedo en gusto. Bueno, bebé, te amo. Te amo. No tiene ni idea lo que se le viene. Le dije que hoy era como marcha relajada, entonces... Ajá, relax, tranquilo. Bueno, bebé, tengo una sorpresa, súper especial para ti. ¿Qué? Necesito que cierren los ojos. ¡Cierra los ojos! ¡No, no! A buscar ahora, cerrar los ojos. Sí, no va a pasar nada. Cierra los ojos y hace así. Es que me diga algo que hay que hacer, ¿no? Entonces, pues, cerra la boca y las cosas. No vayas a ver. ¡Ajá! 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 en esta vuelta marita y bebé hoy te voy a pasar durante 24 horas creo que me expuse la mano que no era pero tranquilo ya lo voy a arreglar bueno bebé no me vayas a distraer mucho que en serio estamos estrenando carmen y no lo quieren, ay cuema del huevo me decís es que no hay nada que comer en mi casa quinoa, rúmula, espinacos, jeltitos ay pero te sirvió como ayudarle a hacer algo de un mercado de verdad, chinchado hágale hágale, ¿dónde sale el mercadito? hemos dado tantas vueltas pero es un producto pepino este es delicioso, este es pepino ah no, este es pepino aquí las raíces chinas ¿alcánzame las raíces chinas? gracias ¿cómo se dicen? champiñones o sea, yo quiero que ustedes vean la vuelta o sea ¿cómo va a ser mi almuerzo aburrido? yo estoy esperando el momento que echarme la tocineta tranquilo, tranquilo a ver la lechuga el pecho siente tu respiración que los latidos son iguales se te nota que todas tus neuronas se alborotan sin pateo no hay que pagar esta pelota loco, hombro yo normalmente me gusta llevar los grandes ¿gusta este? no se le gusta listo el producto el que se va al vestir no mami, al lado al lado, al lado, al lado epa ¿este? si, si yo soy tu amigo ¿todo? la pareja del momento metela, metela ¿qué es lo más sexy que tiene? es para un amigo el que tiene el mariquín el amarillo viene como con me puede sentir cómoda con una vuelta así o sea, uno como hombre, yo quiero hablar o sea, la mujer ¿esto es como idea? ¿estar así? ¿el barito, mi rey? hay que romper esquemas, papi no te vas a salir con este eso, maravilla que sexy maravillate o sea, al barito no chepa se pone el chompiras oigan, esto está imposible esto es tener confianza a nivel dios ya la verdad el friendzone mío es élite, diplomado magister oigan, ¿en serio puedes editártelo? necesitamos que me cuidamos sapudo, marica pero esto no es mi talla ¿no? perdón, sí es mi talla pero está roto aquí ya le he comprado a otro miren está roto hay que comprarlo pero ya, ya sabemos que sí me queda vamos a llevarlo al barito te pague tu noche de pasión de pasión lista la vuelta este es el plan menos plan de todos es el plan menos plan de todos porque mindo no sabe jugar pero no tiene ni idea como jugar con la buena entonces no sé como yo soy cierto o sea, me va a tocar no voy a hacer la mía no vas la mía para qué para qué ¡Suscríbete al canal! ¡Ganete! 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 ¡Y tantas que pasaron por mi vida! ¡Fuiste tú! ¡Que conmigo acabó! ¡Chau muchachos! ¡Noni! ¿Qué gordito? ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué haces? ¿Cómo les haces? Bien, pues mi no se enfermo horrible. ¿Qué? Mi no se enfermo horrible. ¿Ya qué? ¿Se enfermo? Sí. ¿Y esa vaina? Pues no se le cayó mal como lo que comimos, amor. ¿Qué dice el varito? ¿Entonces qué? Uy, papi. ¿Cómo caes así? Ay, no, baby. Mi amores. ¿Qué? Bienvenido a tu hogar. Es el típico. O sea, lo que yo hago en mis videos no es porque yo me la imagino, que yo llevo unas cosas y no tengo verdad. Vamos a mi casa. Perdón por el desorden. Era esta vuelta. No me jodas. No me jodas. Es que la cocina está asquerosa. ¿Estás asquerosa la casa? La cocina está tenaz. Bebe, welcome to your house. Te voy a mostrar tu cuarto. Ok. Mentira, no es tu cuarto. Siendo a las 3 y 20, te cuento que a las 4 tengo clase de baile. ¿En dónde? Acá. ¿En dónde? En mi gimnasio. ¿Sí? Tengo clase de baile. De verdad me estoy soltando demasiado con Raúl y tengo que ser deliciosa. Y él es un man súper ocupado y tengo que ser la clara. Yo creo que realmente con el baile con lo que vamos a estar me va a soltar durísimo. Pero Dal, tomemos la clase juntos, ¿sí? Vamos a ver cómo nos va. Esto es esposablemente personal. Bueno, me tengo que cambiar. ¿Tú te quieres poner algo? No. ¿Una corbata? No. Me reciben a la entrada. Pa, 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 para. Sí. Plata americana. Y no te me hagan. Pero yo me voy a dejar con este saco. Me voy a recoger el pimpónicano. Bebe, te voy a presentar a... El señor Raúl. Hola Raúl, ¿cómo estás? Raúl es el que me ha apuesto a... No me entiendes. Yo quiero ver tus moves, bebé. Y Raúl, pues bueno, hay que hacer lo mismo que él hace, ¿listo? No me走, no me pasate a... No me ha den, me da no me confidentemente no. Men jamás. ¡Cállate! 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 Este man baila Voy a quedar oliendo a candado ¡A candado! Este man baila Bebé, bailas Bailas, bailoteas Cualquier momento me le voy Ya en un par del bar y ya está vendiendo la mano en un túnel que me hacía así Nos fuimos, papi Bueno, ¿vamos a tomar agua? ¿Quieres tomar agua? Sí ¡Hola, amor! ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que hizo ayer? ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Amor, es que son veinticuatro horas tú Muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Somos a la mamilia artista! ¡Somos a la mamilia artista! ¡Muy bien! ¡Bien unidos! ¡Bien unidos! ¡Bien unidos! ¡Bien! ¡Bien unidos! ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¡Bien unidos! Soco Bueno, ahorita cuando se acuerdan tengo como challenge pero tengo que ir al baño Aguito verde No sé si tengo de tabayas Vamos a hacer efecto Entonces ¿Qué dice? Ahí alcanza Tengo pena Se cortó la visita colocando Y tiras tu ropa Acá es la parte de las pijamas ¿Sí? Me van a pijamar Pues voy a ponerme como algo cómodo Para descansar ¿Tú quieres algo? La guaterranita también pongo ¿Sí? No, no ¿Cómo vas a dormir así? Mal a mí ¿Cómo vas a hacer al mismo tiempo la cambia? ¿Ah, sí? Señoras y señores Señoras y señores de la primicia De ver las piernas Sanificadas del lindo Bueno, muchos hechos bienvenidos a la feria del cojín ¿Cuántos cojinesas hay, María? ¿Qué tan rata? Mira que de esta vuelta Marica, esta gente va a hacer La feria del cojín Esta gente es demasiado ñoño Para donde Marica, espérenme a tener esta cámara Güey, van a lo oír Ve, yo normalmente te voy a hacer ¿Cuál es mi? Marica, dejaste la luz prendida Ay, marica Te dejaste la luz prendida Vamos a caer Vamos Muchísimas gracias Por favor, coloca lo más triplano posible Que ya en serio La vida no quiere ir ¿A qué hora? ¿A qué hora te ponga? Coloca no 6 AM 6 Literal 6 de la mañana Uno no quería saber Que en este momento Independientemente Uno puede tener el comentario Amanecí con una de las mujeres más bonitas de Colombia Uy, qué tal ese grano que tengo 6 de la mañana Bebé, 6 de la mañana Bebé, lo logramos Porque mi puerta fue así Mira cómo no amanece Mira Laura, cómo amanece Cuando dice Ay, no tiene que ver La mujer recién levantada Me era como Perfecta, está viva esta mujer No le había pasado nada No me quite el maquillaje Qué responsabilidad Nunca lo hagan Nunca lo hagan En serio Está horrible Te parte la cara La derlina No, en verdad Sí, este nada Quiero que sepan Que faltan Dos Horas Para cumplir Las 24 horas juntos Vamos en serio Bueno, bebé Yo no quiero olvidar Nada de Laura Todo Marico Voy a darle Seguir en Instagram Ya es demasiado Muy parcela y todo Pero ven, dormiste delicioso Sí, ya, ya Pero ya Mi mamá Bueno Mere Merecita 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 Te presento al mundo Merecita 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 24 horas esposadas Te amo con todo mi corazón También No te quiero ver a ver Merecita Perdóname Bebé, ¿pasa esto bien o no? Sí, no Sí, pero la verdad Mejor repite con ¡Ay! No, respira Marica Merecita 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 Te amo Te amo Te adoro También Suscríbase A mi canal De YouTube Los amo Y ya mismo Al de Mindy ¿Cómo es el tuyo? El Mindo El Mindo Ya En Instagram Y en YouTube Señores Pobrecito Está mamado Ya, bebé Todo va a estar bien Chao Te amo Chao Chao Déjenlo ir Déjenlo irse Chao, gordito Adiós